Bienvenidos de vuelta al canal chicos, seguimos aquí en nuestra serie de Fjordur y hoy toca ir a contra Patti y Skull, los minibosses que están en Asgard y hoy toca vencerlos. Y después tendremos también otra sorpresita, así que vamos a coger todo lo necesario y nos vamos a ir directos a Asgard a por ellos. Así que vamos a ver, tengo por aquí preparado para hacerme una ballesta de un BP que conseguí, que es esta de aquí que tiene 594 de daño, como veis lo tengo todo, está farmeando fuera de cámaras bastante porque toda esta fibra, todo el metal y todo. Bueno el metal lo tenía ya, me he quedado sin metal, ahora mismo estoy creo que a 300 de metal, pero bueno, y toda la madera que me hacía falta. Así que le damos, fabricamos una, ya veis que tarda un pelín porque no tengo mucha fabricación, pero bueno no pasa nada. En cuanto la tengamos nos la llevamos porque luego vamos a necesitarla igual, igual que todo lo que tengo por aquí en mi inventario, como veis tengo las flechas, bastantes flechas narcóticas, las redes y todo y nos va a hacer falta. Así que primero vamos a coger, a ver, necesitamos el desmodus, vale vamos a salir un poco por aquí, por ejemplo aquí a esta llanura, a esta ladera y vamos a hacer TP directamente desde aquí hasta Asgard. Vale, hemos llegado aquí ya, si no me equivoco el desmodus si que puede ir por cualquier parte de aquí, llevo el GPS, ah vale si si, uff me había asustado chicos, pensé que no llevo el GPS, vale. Tenemos que ir a las coordenadas 20.5 y 37.1 si no me equivoco. Vamos a bajarnos, vamos a sacar a los Rexes y los vamos a poner por aquí, vale, los de la montura están aquí, perfecto, vamos para acá, corremos, le damos, accedemos, ponemos las runas, activamos, quitamos y corremos. Corre, corre, corre. ¿Dónde están? Ahí están, ahí están, ahí están, vale, marcamos, si lo van a atacar objetivo. Y vamos a atacar objetivo y empezamos a pegarles. Vale, nosotros, mientras que ellos pegan a ese vamos a pegar nosotros a este. Vamos, vale. Vale, ellos le están pegando al que tiene defensa, mejor, porque son más. Y nosotros, mientras le pegamos al que tiene ataque. Mira, ya le empieza a salir sangre. Ah, las llamas, nos queman, nos queman, nos queman. Uff, no se ha chambuscado. Vale, uno está muerto. Uno está muerto, falta el otro, falta el otro, vamos, vamos. Ah, facilísimo. Ahí está. Hemos conseguido vencer a Hattie y Skull. Vamos a ver si lo tienen alguno de los Rex, o lo tienen ellos, que no lo sé. Vale, chicos, creo que he visto uno. Creo que me ha parecido ver un velón aquí, dentro. A ver. Yo creo que no es. No, eso no es. No, había otro. Mira, ahí, eso es, eso es. A ver, tengo que bajar, tengo que bajar. Sí, ¿no? Sí, es un velona. Nivel 60, ¿en serio? Vale, chicos, lo tenemos. Tenemos. A ver, velona. Vamos. Vamos a sacar una de estas. Y lo guardamos. Nivel 89, ¿vale? Not bad, not bad. 102 hembra. 60 hembra. Y el otro estaba... Y el otro está ahí detrás. Y 24 machos. Vale, tenemos que hacerlo bien. Así que bajamos. 7. A ti. Te atrapo. Pero se enfada en el resto. Ah, se enfado, se enfado, se enfado, se enfado. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a criar con esta y con el macho que tenemos. Que al menos el macho no es mucho nivel, pero bueno. Suficiente. Y con la cría iremos directamente, pero lo que es directamente en cuanto se haga mayor, a por el osito. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero sé que es un oso. De hielo. Y va a pasar mucho frío. Pero bueno, no pasó nada. Y ahora, a ver qué me han roto. Vale, chicos. Y ya han puesto el huevecito que está aquí. A ver que lo pueda coger. Ahí. Vamos a irnos a incubarlo. Así rápido como el viento. Ahí está. Mirad qué chiquitín. 113. Vale. Vamos a esperar a que se haga adulto. Voy a hacer un corte hasta que se haga adulto, porque hasta que no se haga adulto no puedo utilizarlo. No puedo hacer otra cosa. Y nos vemos ahora. Va a ser un Zasca. Y ya estamos de vuelta, chicos. Como veis, ya tenemos aquí el velona crecidito. Lo tenemos grandecito. Y con su montura. 114 que se ha hecho. No hay bichos ni nada. No. Vale. La cosa es ponerse en uno de estos lados. Espera. Por aquí, si no me equivoco. Aquí. Aquí te puedes poner con el velona. No. A ver. Que no te agarres ahí, pesado. A ver. Si consigo que nos agarre. Bueno. Pues nada. Te has pegado a la pared. Pues me bajo yo aquí. Vale. Pues ahí te quedas, ¿eh? No te muevas. Pones al velona aquí. Ahí está. Ponemos al velona aquí. A ver que no se nos caiga. Y el velona se queda aquí. Vale. Nosotros. Ahora lo que tenemos que hacer es. Como no me he traído el gancho. Tengo que ir con el Desmodus. Todo el rato. Pero bueno. Lo que vamos a hacer es. Vamos a dejar el velona ahí. Lo hacemos así. Vale. Tenemos ahí los tres. Vamos a dejarnos el Desmodus cerca. Porque luego tenemos que volver a subir ahí rápido. Vamos aquí. Accedemos. Ponemos esto. Activamos. Nos vamos. ¡Quita del medio! No, 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 no. No, no, no. Que aparece, que aparece, que aparece. Quita, quita, quita. No está el velona. Aquí está. Vale. Tú ven. Vale. Hacemos así. Ah, que nos está partiendo. Vale, vale. Se están dando. Le damos a silbar este objetivo. Y mientras que están ahí pegándole. Nosotros le damos con el velona. Como veis. Los rexes se van dando. Y nosotros le seguimos dando con el velona. Creo que el árbol este no me deja ver nada. Vale. No, ha muerto otro. Han muerto los dos. Mierda, 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 mierda. Vale, chicos, vale. Ahora tenemos que aguantar nosotros, ¿eh? Mirad, 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 mirad cómo está hecho esto. Mirad, ya muere, ya muere, ya muere, ya muere. Queda nada, queda nada, queda nada. No hay falta ni que descansemos ya. Vamos. Ahí está. Vamos, chicos. Vale, bajamos. Vamos, lo sacamos. A ver si... No sale, en serio. Se me ha bugueado. Se me ha bugueado, velona. A ver, vamos a ver si lo podemos coger. Vale. Y tiene que tenerlo todo. Aquí está, chicos. Tenemos ya el último. Nos hemos vencido. Vamos. No, mis pequeños. Ha muerto. Siguiente episodio. No vamos a ir a por un Tropegnatus. Vamos a ir a por un Shadow Main a Asgard. Y nos empezaremos a preparar para lo que necesitamos para ir a por la araña. O sea, los artefactos que iremos poco a poco a por ellos. Iremos cada... Igual en cada episodio iremos a por uno. A por las garras y todo eso que nos hace falta. Y ya prepararnos con más Rexes. Así que nos vemos en el próximo episodio. No olvidéis darle like, suscribiros, activar la campanita si no lo habéis hecho. Y hasta luego.